Ya, somos Miguel Albonillo, este es Miguel Albonillo, yo soy Miguel Maroto y este es Mario Martínez. Y hemos hecho un coche del modelo España, diseñado con una sombrilla, hay un pajarito roquero ahí arriba. ¿Y qué hace el coche? Pues va a mover para adelante y para atrás. Y luego, hemos puesto en el interior unas cosas.